Hola, muy buenas, hoy en este vídeo dibujaremos otro tribal más, muy sencillo, que se compondrá de tres partes y de dos de ellas que se cruzarán entre sí. Aquí haríamos la primera, así, y por aquí, así. Ahora, aquí haríamos de esta forma, así, lo rellenaríamos todo, por aquí, este poquito, y esta zona de aquí. Ahora, haríamos la segunda forma, haríamos por aquí, más o menos, haríamos así, hacia arriba, bajaríamos, volveríamos a hacer así, y por aquí, haríamos así, esta curvita. Volvemos y hacemos así, y así. Lo rellenamos, y sin dejar así ningún espacio, ninguna zona, por aquí, curva esta, y esta zona de aquí abajo. Ahora, una vez hecho esto, haríamos la última parte, estaría por aquí, haríamos así, y así. Lo rellenamos, por aquí, lo terminamos, así, bien puntiagudo, y ya tendríamos hecho este tribal. Espero que os haya gustado, que os haya sido sencillísimo de hacer también vosotros, y nos veríamos en mis próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!